¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, nuevo vídeo de Daniel Sancho. Parece ser, parece ser que se quiere echar una novia. Yo esto ya, esto es para mí no echar gotas porque realmente él no puede verse con ninguna. Es verdad que ya se habló hace dos meses que entre valla y valla, entre patio y patio, la valla entre patio y patio, pega el de la cárcel de hombre con la de mujeres y sí se pueden ver mandar notitas y tal. Pero es increíble que haya mujeres, esto tenía un nombre en psicología, no recuerdo ahora mismo bien, pero tiene un nombre que por lo visto como que le gustan los chicos malos, ¿no? Pero no los chicos malos en plan es el malito del grupo, sino, oye, le pasó incluso a los de la manada, o sea, se echaban novia y le mandaban cartas a los de Marta del Castillo, o sea, a Miguel Carcaño, les mandaban cartas, querían conocerlos, o sea, no has visto lo que acaba de hacer este hombre. O sea, yo creo que la gente está flipando, ¿no? Y bueno, gracias a una rea de la cárcel, a una presa de la cárcel que acaba de salir, pues parece ser que en el programa de Sonsoles ha comentado un poquito esta última hora, ¿no? Qué es lo que está pasando con Daniel, si está bien, que se han mandado cartitas con chicas de la cárcel de al lado y vamos a ver exactamente qué es lo que han dicho, ¿vale? Programa de Sonsoles Onega. Porque le confiesa que las mujeres quieren conocerlo. Bueno, no os digo nada, no os lo estoy poniendo, ya sabéis, el tema de copyright, lo escuchamos, ¿vale? Y sobre todo Antena 3, que va al cuello. A tan solo tres días de la vista en la que Daniel Sancho escuchará de qué se le acusa, este programa sabe cuál es su obsesión, leer una y otra vez los documentos de su caso en la cárcel, conocemos sus rutinas, deporte, yoga, correr por el patio de la cárcel y leer libros que la embajada le proporciona, en una celda que comparte con otros 10 presos. Bueno, por lo visto dice en una celda que comparte con otros 10 presos. Estaba en la enfermería en teoría, ahora dice que está en la cárcel, o sea, en una... digamos con 10 personas más. No ha dicho en la enfermería, no sé si esto es un cambio o se está queriendo referir a la enfermería. O sea, entiendo que ella ya está en un habitáculo aparte, ¿no? Ella es una de las presas que acaba de salir de la misma cárcel que Sancho. Bueno, os enseño la foto un segundito para que veáis a la chica, ¿vale? Esta chica que acaba de salir de la cárcel, pues bueno, parece ser, parece ser que, bueno, como acaba de salir, pues ha sido consciente de cómo está Daniel Sancho, qué es lo que está haciendo Daniel Sancho y la cartita que les mandan, ¿no? Hablamos con ella en exclusiva y nos cuenta la increíble expectación que había en prisión a su entrada. Dice, quería conocer a Daniel porque él salió en la televisión, es decir que él atrae porque sabe que es famoso o es hijo de famoso y que es muy mediático y digamos que para las mujeres que están allí, pues bueno, para las mujeres y para los hombres de su propia cárcel, ¿no? Es como alguien más respetado, llamémoslo así, porque al final es alguien que ha entrado con una especie de prestigio desde fuera, ¿no? Digamos, por el tema de ser el hijo de un famoso. Y su noticia era muy famosa, así que quería conocerlo, saludarlo. Pero nos dice, es complicado porque los hombres y las mujeres presas tienen prohibido relacionarse, aunque hay una forma. Hay una forma de enviar mensaje con los snacks. Una de las presas se intentó poner en contacto con él y le dijo encantado de conocerla, muchas gracias por el snack. O sea que al final, aparte de recibir la comida, recibe mensajes de chicas, ¿no? Es decir, recibe dos cosas, tanto un mensaje de una chica del exterior, en este caso una presa que está en la cárcel de al lado, sino también algo para picar que me imagino que siendo la cuarta cárcel más peligrosa del mundo, el hecho de tener un detallito o de que te llegue algo de fuera, un snack ya sea salado o dulce, rico, me imagino que gustará, ¿no? Será algo, en fin. Es increíble el trabajo que tendrá que estar haciendo allí. Claro, me imagino que los reporteros que están allí, que se están gastando un pastizal, las productoras que los mandan, ¿no? Me imagino que, claro, están aburridos. Las informaciones se las tienen que sacar debajo de las piedras. Entonces, claro, con una intérprete que están pagando permanentemente, que en el vídeo os lo puedo enseñar un segundito, permanentemente con una intérprete a su lado, os la enseño un segundito, para que veáis que permanentemente tienen una intérprete al lado para, digamos, poder llevar su trabajo adelante e ir preguntando, oye, tú acabas de salir, en la puerta de la salida, tanto de los hombres como de las mujeres, de los presos y de las presas, oye, tú acabas de salir, ¿sabes algo de Daniel Sancho? O sea, tiene que ser increíble, ¿no? Con reos internacionales, me imagino que se está refiriendo a con reos extranjeros, claro. Me imagino que, primero por el idioma, porque él no sabe tailandés y sabe inglés, me imagino que por el inglés, y porque además se sentirá algo más similar con europeos, me imagino que será por eso, ¿no? Daniel suele estar con sus amigos extranjeros, dice la presa que acaba de salir. La cárcel cuida muy bien a los presos extranjeros. Es decir, que ellos por el tema, me imagino, esto ya lo estoy sacando yo un poco a lo mejor de contexto, pero me imagino que para que luego ningún extranjero vaya a la televisión de su país, por lo que sea, decir, ahí en Tailandia me han hecho no sé qué, a los presos extranjeros se les trata, digamos, mejor y máxime a Daniel Sancho, a sabienda de todo el lío mediático, no puede pasar nada. No le puede pasar nada porque imaginaros que le sucediera algo, viene con un moratón, al día siguiente Rodolfo Sancho lía la mundial en la televisión, ¿no? Fijaros que al final casi creo que va a estar mejor en Tailandia que en España. Se aseguran de que ellos no se sientan estresados, o sea, imaginaos hasta qué punto por el tema del turismo están intentando, ¿sabes? ...hijo de un famoso actor español. Sí, es famoso y la gente habla mucho de él. Me parece muy guapo y elegante. Es un hombre fuerte y además es amigable. ...un símbolo en la cárcel tailandesa. Vaya, todo un símbolo en la cárcel tailandesa. Bueno, pues si ya de por sí a los extranjeros se les trata de otra manera, a los presos extranjeros, digamos que se les trata con cierta vehemencia por el tema de, yo qué sé, que quizás, lo que os estoy diciendo, ¿no? Que no vayan luego a una televisión de su país a decir, oye, me hicieron esto y lo otro. La cuarta, la cárcel más peligrosa del mundo, dicen. Imaginaros, ¿no? Que para colmo él lleva ya el cartel de persona mediática, hijo de famoso, súper conocido en España y tal y cual. Que, por cierto, le ha venido hasta bien. O sea, le ha venido hasta bien. Quiero que me entendáis un poco en la similitud. Os metéis en Netflix, en Amazon Prime o en cualquier plataforma y yo no sé qué misterio tiene, pero ahora la serie más vista en el top 10 está alguna de Rodolfo Sancho, que yo nunca las había visto. Ahora, de repente, a la gente le da un morbo. Ve a Rodolfo Sancho que yo, sinceramente, me quedo un poco incrédulo, porque yo qué sé, yo no vería una serie de Rodolfo Sancho porque sí, ¿no? Yo la veo si me gusta y si creo que me puede, no sé. En fin, bueno, ya sabéis cómo es el morbo de la gente. Que nada, mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.